Y aquí estamos con Irma Irma, ¿cómo te va? Estamos acá en la Muñecas y San Martín Con tu puesto de flores, digamos Contanos, contanos un poquito de la historia de hace cuánto que estás acá Bueno, mira, esta historia viene de mis abuelos Mis abuelos vinieron de España en la Segunda Guerra Mundial Y vinieron a vivir nueve hermanos De los cuales uno vino a la Argentina Y cuando vino a vivir no sabía qué iba a hacer Qué iba a vender o a qué se iba a dedicar Y bueno, empezó con las flores El primer plantación eran las calas Que ahora ya no se ve más Están en... Éramos de Villa Luján Y ahí plantaba calas Y se venía al centro O sea, la parte más poblada Digamos, de aquella época Era acá en la San Martín y Muñecas Con un canastito, viste Y venía a vender las calas Él empezó, digamos, en esta zona Digamos, en esta zona Con un canastito Con un canastito Se hizo la primera venta de flores Acá en la San Martín y Muñecas O sea que este puesto Te está diciendo que data de hace 60 años Ustedes, digamos, tu familia Vio crecer la peatonal Vimos crecer Vimos todos los gobiernos que pasaron Así que una vez Estábamos vendiendo flores Y vino alguien de la gobernación Y nos dijo que le encantaría Que adornarse Como tantas peatonales del mundo Esta peatonal también se hicieran Puestos de flores Entonces mi papá tuvo la idea De hacer un exhibidor En ese momento fuimos a A una exhibición que había Y se daba un premio en el casino Y ganamos el primer premio Gracias a Dios Y contame, porque por ahí ¿Qué te pide la gente? Porque para vocaciones especiales Digamos, ¿qué te pide? No te cuento Y bueno, acá tenemos De toda clase de flores Está la estación de la primavera En la primavera Tiene las flores silvestres Las flores clásicas Que son las rosas Y bueno, te viene y te piden Mira, hoy cumplo año de casado Hoy tengo el primer nacimiento de mi hijo Y bueno, tantos eventos ¿Te han pedido, por ejemplo, unas flores Para alguien que esté peleado? Por ejemplo Sí, eso es lo que más te piden Yo quiero reconciliarme Tírame buena onda Y bueno, y acá te vienen Y te vienen un ramo que la armé Que le lleve Que le ponga una tarjeta Alguna frase Que llegue Y puedan conciliar Las flores La pelea Y después vi un cartelito Del otro lado Que decía Hoy es el día del novio O de la novia ¿Puede ser? Día de la novia ¿Siempre? Siempre Día de la novia ¿Por qué? Porque todos los días dicen Alguien dijo una frase Cuando pasó Todos los días El día de la novia Vos tenés que regalar una flor A una mujer Y lo mejor que le podés regalar A una flor Como son los bombones también Las flores que dan un presente Lindo Te dan felicidad Y bueno Entonces La gente Me dejó estable Dice Señor de Gelón Que da alegría Esto che ¿Dónde son las flores? Digamos Ahí, mostrame un poquito Vení un poquito por acá Sí Te cuento Estas son flores nuestras Se cultivan en Tucumán Tenemos flores nuestras Sí, sí Tenemos fresia Marimonia Albergilla Todas flores de estación La albergilla y la fresia Son las preferidas En estos momentos Sí Por el perfume Y después Tienes flores que vienen De Buenos Aires Y vienen de Colombia Son flores importantes ¿Cómo se hace Para trasladar una flor Digamos Porque todo el proceso Digamos Para que no pierda El buen estado Todo Bueno Te cuento Estos vienen en cajas Preparadas Empaquetadas Que vienen de Buenos Aires Vienen de Colombia A Buenos Aires Y de Buenos Aires Se trasladan acá En transporte Ya sea Por colectivo O por avión Sobre que vendemos Nos gusta hacer Lo que estamos haciendo ¿Fo fanática de lo que haces? Sí, me encanta Me encanta vender flores Y bueno Y estar en contacto Con la gente Porque la gente Que se viene acá Te da buena onda Le gusta Charlamos Ya tenemos clientes Que vienen todas las semanas Me imagino Me imagino Hace tantos años Sí, sí Gracias a Dios Y habrás unido Pareja, ¿no? Sí, acá lo que vienen Vienen muchos chicos Que ya tienen tradición Que les trae buena onda Y vuelven a comprarlo Y ya tienen su regalito De toda la semana Y dicen Mandame un ramo de flores A mi señora Hoy tengo un aniversario Y bueno Ya le mandan de acá Las flores Ellos ya nos conocen Muchísimas gracias Irma ¿No? De nada, che Bueno Así que bueno Y bueno Y sigan así La verdad que espectacular Bueno Muchas gracias a ustedes Y bueno Gracias por hablar con nosotros Con la gente común Porque necesitamos también Que nos tengan en cuenta Y bueno Y estamos acá Para servirlo Para lo que gusten ustedes Cuando quieran encontrar flores Ya saben dónde están Acá en la muñeca Y San Martín ¿Cómo se llama el puesto? Tiene un nombre Florea Cristian Que es de mi sobrino Y bueno Cristian Cardona Mi papá ya tradicional De las flores De toda la vida Que ya no está Pero bueno Lo tenemos presente siempre Porque él nos ha enseñado esto Muchísimas gracias ¿No? Igual Chao Ahí estamos